...que trabajó, por ejemplo, en Germaíz. Sí. Y una de las publicaciones que leíamos aquí también en la producción... ...era la que hacía el ruso Pulimeni, que escribía... ...finalmente hoy se decretó la quiebra de Germaíz. Algo que todos estábamos esperando, para dar por terminado una novela que no tenía fin. Y aunque lo esperamos, no deja de golpearnos, porque es toda una vida ahí adentro. Novela en la cual los actores se fueron cada vez de peor nivel. Hablo de los protagónicos, de los que deciden. Llámense Pérez, Mander, Lapadula y el último, el más siniestro, Demier. No queda más que dar a vuelta a la página. Me quedan amigos en los cuales compartí muchos años. No muchos, pero sí grandes amigos. Ojalá todos los que de una u otra forma hicimos las cosas bien, algún día tengamos los que nos merecemos. Claro, como actores de reparto. A los otros, los protagoniscos, los no protagónicos, les deseo toda la salud del mundo... ...para que vivan hasta que les toque pagar por lo que hicieron. Hasta siempre, Germaíz. Eso escribía el ruso Pulimeni, como lo conocemos todos. A quien tengo en línea. Hola ruso, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, y este sentimiento que uno le encuentra, y hoy las redes sociales también son parte de nosotros, y haces el descargo ahí, escribís lo que te parece, lo que sentís. Sí, es como Pulse, es toda una vida, son 33 años ahí adentro, pasando de todo, pasando de todo, cosas buenas, cosas malas, el trabajo en una fábrica que hace a veces estar mucho más tiempo en una fábrica que con tu familia. Y bueno, ese es el sentimiento, si bien uno deseaba que esta novela se terminara, no deja de ser un golpe duro, porque bueno, ya te digo, es parte de la vida de uno. Pero bueno, las cosas se dieron así, desgraciadamente nos tocó esta, y bueno, y no solo el mal manejo de la empresa, sino el mal manejo que se hizo de toda la causa, ¿no? Porque bueno, para mi forma de ver las cosas, la justicia en la Argentina no actúa como tendría que actuar, ¿no? Y bueno, y aparte de ser perjudicado por una empresa, yo creo que fuimos perjudicados también por la justicia. Pero bueno, es como digo, ya hay que dar vuelta a la página y tratar de cada uno buscar su nuevo trabajo, que en el momento en que estamos, o sea que es muy difícil, gracias a Dios, uno tiene la suerte y bueno, y la salud como para seguir, ¿no? Ruso, a ver, para que por ahí la mayor cantidad de gente posible lo pueda entender, ¿cómo se vivían esos días en donde la incertidumbre reinaba en los hogares, donde no sabías que era lo que iba a pasar? Sí, mirá, yo solamente te puedo decir, yo comprendo el dolor de toda la gente que quedó sin trabajo en Varadero estos últimos tiempos, pero todos se fueron, al tener la desgracia de quedar sin trabajo, se fueron, como decimos nosotros, con un peso en los bolsillos. Nosotros de un día para el otro nos quedamos sin nada, sin nada. En el caso de la gente que estuvo agremiada, tuvo la suerte de tener un respaldo de un sindicato fuerte como es el sindicato aceitero. En el caso mío que yo era supervisor, yo quedé completamente desamparado, ¿no? Porque la empresa se borró y yo al no tener gremio fue muy fácil de sacarme a mí hasta el punto de la fábrica 30 de junio del 2016 y me declaró, me dejó fuera de la fin también, como que yo había renunciado. Así que mirá, hasta ese punto, y bueno, todavía después de mucho tiempo y de muchas cartas de documento pude lograr que me volvieron a ingresar, pero es algo que no tenía justificativo. Y con lo que me preguntás vos, en el momento, todos teníamos la esperanza de que esto se resolviera en los primeros tiempos. Nosotros sabíamos que era una fábrica alimenticia y que era muy difícil, pero bueno, era muy difícil que cerrara, pero bueno, tampoco lo sabíamos del manejo de esta gente. A medida que pasó el tiempo nos fuimos enterando de la cantidad de deudas que tenía y los desastres que habían hecho. Y bueno, ahí ya vimos que la cosa era cada vez más, se ponía más fea. Y después apareció este hombre de mierda con todos los delirios de grandeza y con todas las payasadas que hizo. Desde ese punto de vista te digo que la justicia en Argentina no funciona, porque todos sabíamos quién era. Cuando a mí, a fines del 2016, me dicen que esta persona había comprado la fábrica, que se había adueñado de la fábrica, te lo juro por mis hijos. Al otro día me empezaron a llegar comentarios, porque a nosotros nos conoce todo el mundo. Me empezaron a llegar comentarios de quién era esta persona. Incluso te digo, yo llamé a la gente del gremio a mi casa, como yo tenía ese comentario, lo llamé y le dije, mire, pasa esto, esto, no nos subamos arriba de una burbuja, le digo porque, bueno, nosotros lo sabíamos. Al otro día, y resulta que la jueza le costó un año y pico para darse cuenta. Con una cantidad del gremio mismo le llevó a la jueza diciéndole quién era esta persona, las cosas que había hecho. Y sin embargo, así que, bueno, así estamos. Ruso, cuando hablás de esta persona, lo hablas de Demier, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, cuando aparece una nueva persona en una empresa que está en la situación en la que estaba ya Germaíz en ese entonces, uno tendría que tener una mínima esperanza, pero ustedes sabían desde el primer día que no iba a ser así. Uno sabía por comentarios, por empresarios de Varadero, que habían tenido trato con esta persona y que ya sabían lo que era. Y está clarito, no es algo que yo ahora lo invente ni nada. Vos fijate, Marcelo, que en la resolución de la jueza le prohíbe la salida al país hasta que no presente toda la documentación, todo el estado de la fábrica actual, vos te hacés cargo de una fábrica. Mínimamente tenés que mantenerla en la fábrica o bien superarla. Este muchacho se hizo cargo de la fábrica y la fábrica quedó desmantelada por completo. Le sacó la seguridad. Se llevó cosas. Entonces, algo... Y con la anuencia... Recuerda que hasta la luz la habían cortado en un momento. Sí, sí. Desapareció una boca, una máquina desapareció, no se sabe dónde está. Y todo el... Al no tener seguridad la fábrica, ladrones se llevaron de todo. Y ya te digo, con la anuencia de un síndico que era un co-administrador, hay publicaciones en Mercado Libre, en la fábrica de San Justo, de Germaíz, donde se vendían productos de limpieza. Algo que vos no podés entender, no podés entender. Publicaciones donde salía el predio que se alquilaba para cualquier cosa, el mismo predio de San Justo. ¿Quién autorizaba esas cosas? Si eso no podía ser. Por eso te digo, es... Hubo como... Es decir, como un manto negro, como para que todo fuera malo. Que no hubiera ninguna oportunidad de que esto reviviera. Así lo entiendo yo, por lo menos. Ruso, ¿y ahora cómo se sigue? Después todo esto se cerró la historia, terminó, como decís vos, se da vuelta una página. Ahora, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo se sale una persona que por ahí viene, hasta te diría, si se quiere debilitada o no? Mirá, lo primero... Te hablo en un caso particular mío. Bueno, tratar de desligarme de por sí, de echarle la empresa, de considerarme despedido como para poder generar un subsidio. Y después, bueno, seguir lo que diga el abogado. Seguramente, una vez que... Porque esto no es de ahora y ya está, ¿no? Una quiebra va a llevar mucho tiempo. Seguramente habrá una nueva convocatoria de acreedores ahora en la quiebra. Y bueno, y después empezarán a vender las cosas o si aparece algún comprador por los predios, por los terrenos. Y bueno, de ahí... En definitiva pasamos a ser, desgraciadamente, otra y si dice más, ¿no? En el día de mañana, cuando se divida todo, alguno le alcanzará para comprarse una bicicleta o algo, si Dios quiere, o no sé, o una camisa, nada más que eso. Porque no es algo que yo lo diga con pesimismo, sino que te lo dicen las mismas profesionales, los mismos abogados. Ahora esto... ¿Va a llevar el tiempo? Sí, sí, ya no. Aparte del poco valor que tiene una empresa tan desgastada, tan venida abajo, la cantidad de deudas que tiene. Es impresionante la cantidad de deudas que tiene. Así que, por más que la ley cambió y que dicen que los primeros que cobran ahora son los empleados, igual no queda prácticamente nada para cobrar. Claro, además de adentro se llevaron todo. Sí, sí, yo no he ido a la fábrica, pero los chicos que han ido, los muchachos que han ido, dicen que sí, que es... es nuestro labio en la forma que está, ¿no? Ruso, te agradezco muchísimo que hayas compartido tus sentimientos y tus palabras aquí en la mañana de contacto directo. No, no, yo te agradezco el contacto y, bueno, que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Chau, chau. La palabra de Ruso Pulimeni, como lo conocemos todos, que a través de las redes sociales había expresado parte de lo que sentía, ¿sí? En ese momento cuando se decreta la quiebra de Germaís. Y él lo dijo, es una vuelta de página.